¡Hola, hola! ¡Hola, moz y tranca! ¡Hola, cacharote! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Que el vacario sin las mozas no sabe vivir! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Que el vacario sin las mozas no sabe vivir! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Que el vacario sin las mozas no sabe vivir! ¡Ay, qué contento! ¡Y que sí, me cago en 10! ¡Don Joselillo! ¿Conoce usted algún chochólogo de SOS? ¿Cómo dice? ¿Que si me podía usted dar la dirección de un chochólogo? ¡No se ría, señora, que lo necesito como el agua! ¡Si la tengo con telarañas y todo! ¿El qué? ¡La moral! ¡Algo me pasa, estoy deprimido! ¡Qué triste, pobre el vacario! ¿Conoce usted algún chochólogo? ¿Querrá decir usted un sexólogo? ¡Usted lo dice un poco mariflauta! ¡Chechólogo! ¿Conoce alguno? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pero si usted tiene algún problema! ¡Es que necesitaría una chechóloga! ¡Para que me la mire! ¡Para que me la mire! ¡Para que en plan situación! ¡Pero usted está malo! ¡Hombre, depende! ¡Estoy poco usado! ¡Pues yo le puedo echarle una mano! ¡¿Dónde?! ¡No, hombre! ¡A lo mejor tiene usted un problema que yo le puedo solucionar! ¡Pero usted no es ventrículos! ¡Usted no es ventrículos! ¡Sí, ventrílocuo! ¡Eso, ventrículos! ¡Yo necesito una sexóloga! ¡Pero hombre, ¿para qué va a pagar usted una consulta si eso es muy fácil? ¡Sí, cuando se esté con quién ya lo creo! ¿Usted qué nota? ¡Falta de! ¡Necesidad para! ¡Cuerpo de! ¡Hormonas revolucionarias! ¡Pues es un caso problemático! ¡Necesito una profesional! ¿Y por qué no va a usar la seguridad social? ¡Ya he ido! ¿Y qué? ¡Marranos! ¡Pues no me mandaron a un tío! ¿Y qué? ¡Pues yo no estoy tan necesitado! ¿Y usted fue? ¿A la consulta? ¿Pero pasó? ¿Y qué? ¡No dirrijostios ni nada! ¡Pues no va el tío y me dice bájese los pantalones! Yo creí que era el secretario. Dije, lo mismo, primero te miden. Y luego te la dan de tu número. Me bajo los pantalones. Me dice bájese los calzones. Me los bajo. Me hace el tío así. Me hace el tío así. Me arraspea. Se acerca un poco más. Digo, si quieres le traigo una lupa. Pero, Macario, lo que le digo, hace así con la mano. Yo pego un salto pa' atrás. Él lo pega pa'lante. Yo pa' atrás. Él pa'lante. Parecía que estábamos bailando un tango. Ya llega la pareja. ¡Oché! Y el... ¿Y qué dirá usted qué hizo? Ni idea. Me tocó los huevos. Pero, Macario, le tenía que reconocer. Pero si yo sabía quién era yo, ¿para qué me va a tocar ese tío los huevos? Pero, hombre, quería ver su reacción. La vio. Le metí un rijo. ¡Pah! Dice, ¿pero usted qué es que viene? ¿A pegarme a mí? Digo, hombre, pero desde luego no, que me toque usted. Salí corriendo, escapao. Y fui a las páginas amarillas. ¡Qué mentira esa niña de las páginas amarillas! ¡Esto es mentira, don José Leyo! ¡Ahí no vienen los profesionales! Yo dije, no, me parece que la chochóloga no la voy a encontrar aquí. Digo, a ver si encuentro una puti, una pilingue, una putiplista, una guarrindonga. Una cosa más normal, más para mí, para el pueblo. Que miró usted eso en las páginas amarillas, claro. ¿Dónde la voy a mirar? ¡Dónde la voy a mirar! ¡Si soy medio alfabeto! ¿Dónde la voy a mirar? ¿Por qué por puti, puti, puti? Y nada, veía puchereros, pupitres, ocho horas ahí mirando, ya tenía los ojos. ¡Vendrá por pilingue! ¡Pilas, piloneros, pillos, pillastres, pillurcios! ¡Nada! ¡Dije, nada! ¡Vendrá por guarrindongas! ¡Guarrindongas! ¡Y ponía grúas! ¡Guace, guacercero, corciones! ¡Nada! ¡Encontré nada! ¡Pues llama al 003! ¡Pero Macario! ¡Otra mentira! ¡Otra mentira! ¡Se ríen de uno porque es pobre! Sabe una señorita con voz de cabreo y dice ¡Dígame información que desea! ¡Digo, me dé usted un teléfono de una buena puti! ¿Y qué dirá que hizo? ¡Ni vea! ¡Colgó! ¡Vuelvo a llamar! ¡Información que desea! ¡Digo, me puede dar usted el teléfono de una pilingui! Y esta dice, ¿qué? Digo, que si tiene usted un teléfono de una pilingui Dice dirección Digo, no la sé, si no iría directamente ¿Apellido de la tal pilingui? Digo, si no la conozco, ¿cómo voy a saber el apellido? Y entonces, como esa hablaba más Cuando me repitió ¿No le puede dar esa información? Digo, bueno, ¿y por qué no me da su teléfono de usted Y voy a su casa cuando termine el servicio A darle el fornicio? ¡Pero Macario! Eso me dijo ella ¿Me ha tomado usted el número cambiado? Digo, no sé, 003 Y me colgó ¿Pero cómo se le ocurre a una profesional de la información preguntarle eso? Pues no están para informar ¿Por qué informen? Si yo supía la dirección, ¿para qué la voy a telefonear? Esto es mentira El otro día salió una chechóloga de esas por la tele ¿Qué consejos daba la tía? ¡Buah! Como me puse yo viendo la tele Esa, esa sí que me valía para mí Y decía que la mayoría de los tíos no sabíamos hacerlo ¿Será verdad? Claro, si ellas no nos dejan practicar ¿Cómo vamos a aprender? Decía que primero Había que preparar la moza Tratarla con mucho cariño, eso sí Y que había que darlas así unas caricias dulces Para que ya empezara a calentar motores ¡Qué mentira! ¿Por qué? No las cita eso, no Las cabrea ¿Por qué? Me he pasado toda la semana yo tocando por ahí Y en vez de citarse se han cogido unos rebotes y me han dado de hostias Don José Pero bueno, ¿y a quién tocaba usted? A la que me apetecía ¡Pero hombre, es que eso no es así! ¡Ah no! ¡Oh! ¿Entonces para qué lo dice la chechóloga? ¡Ella no me dijo nombre y apellido como la telefonista! Usted no puede hacer lo que ve en la televisión ¿Entonces para qué la he comprado? Y además en colores ¿Se ve bien? Sí, en blanco y negro ¿No? Pero no dice usted que eran colores ¿Y el blanco y el negro qué son? ¿Sabores? ¡Está usted tonto! Pues parece ser que tenemos unos puntos en el organismo Que tocando ahí ¡Fuu! Hace todo ¡Pah! Y la tía ¡Ah! 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 Se pone como loca ¡Ah! Las zonas erógenas ¡Xé! Eso depende de los córpulos de Meissner y de Pachini Y entonces cuando viene una excitación suave Hay unas ondas lógicas Que pasan y desde luego en la cópula carnal Provocan absolutamente una sensación víbrida ¿Me he entendido? Eso es para que funcione la líbido Esa es una amiga suya Me la presente si está buena No, Macario El líbido pues es lo que precisamente Te desencadena la actividad sexual ¡Ah! Eso sí Pues esa la tengo yo por todas partes Pero todo eso que dice una sexóloga ¡Xé! Es para hacerlo con su señora ¿La señora? ¿La señora? ¿La libidil? ¿No? ¿Esa? ¿Esa? Claro Hay cosa más bonita que hacer el amor con tu mujer ¿A eso sí? ¿Con tu mujer me la presentes? ¡Xajaja! ¡Xajaja! Tengo que hablar de uno mismo ¡Xajaja! ¡Xajaja! Los mujeros que tendrán que aguantar la pobre! Una santa La pena es que no está ya en el paraíso ¿Sabe usted lo que me hizo el otro día? Tenía yo una revista cerdográfica de esas Debajo el colchón Para los días de abstinencia ¿Se la encontró? No, esa ni me la agarra ¡Pues no me dejo yo! Digo la revista, eso sí ¡Qué vergüenza! ¿Lo qué? Se pondría verde No, se puso morada Me dijo que eran mucho más divertidas que las del corazón ¿Pero qué dirá que la gustó más? Ni idea La parte de las últimas páginas que pone contactos Me dice al día siguiente ¡Cámbiate de calzones que tenemos que ir de visita! Yo pensé que eran amigos de ella ¿A quién vamos a ver? Dice un matrimonio, un matrimonio, no preguntes ¿Y a dónde iban? Yo no sabía, don José Lo había visto en lo de contactos Ponía Pareja aburría Busca emociones fuertes Pareja de la misma edad, alrededor de los cuarenta Sin intribuciones Bueno, yo que no sabía a dónde iba Cuando abrieron la puerta me di cuenta que la otra pareja tampoco conocía a mi señora ¿Por qué? O que nada más abrí y se cayeron los dos de culo ¡Pah! Cuando se repusieron del primer susto Dicen, bueno, ya que están aquí pasen Yo sin entender nada El tío nos recibió con un orinal puesto aquí Y la mujer en bragas Nos pasan a un salón Yo dije, esto será una consulta Nos sentamos Mi mujer se empieza a poner frodisiaca Yo no entendía nada Apagan la luz Yo me creo que van a poner la tele Y de repente me encuentro una mano entre la singlis y la corcusilla Yo me dejo Aquello empieza a funcionar Y oigo una hostia ¡Pah! Y mi señora que dice ¡Quita esa mano! ¡Guarra! Y digo, bueno, pues si está tocándole la guarra a ella ¿Quién me está tocando? Mire, don José, cuando me encontré el pastel Le pegué al hombre más rico, tío Pero, Macario, hombre, ¿y cómo va usted a una cosa de esas? Cosas de mi señora, don José Así que hasta que no me traiga usted una moza como la Juncala Una chechóloga que me eche una mano Yo no voy a ser capaz de decir eso que me gusta decir de ¡Ay, qué contentón! ¡Túy! ¡Gracias, paisanos! ¡Hola, Loli!